Colegio Marianista Forja de hombres de bronca Tu imagen estará siempre Siempre viva en mi corazón Avancemos que nuestra es el mañana Gloria y triunfo nos guarda el porvenir Si nos guía la Virgen Capitana ¿Quién podrá nuestro empujo a resistir? Colegio Marianista Vido de nuestra ilusión Faro que siempre dirige Con tu vivo resplandor Colegio Marianista Forja de hombres de bronca Tu imagen estará siempre Siempre viva en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!